Saludos al conmemorar un aniversario más de la revolución que tuvo lugar en República Dominicana un 24 de abril de 1965 que involucró a civiles y militares divididos en cuanto al retorno al orden constitucional roto por el derrocamiento del presidente Juan Bosch en 1963 y aquellos que querían seguir manteniendo en el poder a un triunvirato que aspiraba a legitimarse se produjeron enfrentamientos entre los bandos constitucionalistas y entre los conservadores del régimen que quería permanecer en el poder. Este conflicto tuvo una inclinación en su balanza cuando intervinieron miles de militares norteamericanos quienes se inclinaron a favor de los defensores del Consejo de Estado y tuvieron un papel en cuanto a lo que fue la normalización, un papel definitivo en cuanto a lo que fue el desarrollo de la llamada revolución de abril de 1965. Hemos escuchado regularmente las versiones de los que representaron a uno u otro bando, pero es poco lo que se ha escuchado acerca de la visión con que llegaron los militares norteamericanos a República Dominicana. Pues tenemos precisamente con nosotros a el coronel Donald Pickett desde Tallahassee, Florida, quien va a hablarnos acerca de esa expedición norteamericana que vino al país, de lo que fue su papel junto a los militares norteamericanos en esa ocasión y quien nos va a hablar de un registro fotográfico histórico interesantísimo que por el cual nos decidimos a contactarlo, el cual tiene a través de su cuenta de YouTube. Colonel Pickett, muy saludos, muy buenas tardes, good afternoon and please, how are you today? Me siento muy bien y es un gran día en la Florida. ¿Cuándo se enroló usted en el ejército de Estados Unidos? Me uní al ejército de Estados Unidos luego de mi graduación en la Universidad del Estado de Florida en el año 1960. Entré en servicio como segundo teniente. ¿Qué edad y qué rango tenía usted cuando estaba en 1965 en la expedición a República Dominicana? Después de un viaje por Vietnam en el año 1963 al año 1964, retorné a Estados Unidos como capitán y fui asignado a Fort Stewart en Georgia como comandante de tanques de la compañía del octavo batallón de blindados. Estando ahí fue cuando fui requerido para ir a República Dominicana. Fui requerido por el general brasileño Hugo Panasco Albín, que era un general de cuatro estrellas, un comandante de cuatro estrellas de la Fuerza Interamericana de Paz. Él quería tanques que se uniera con la brigada de infantería que iba a salir de Fuerte Brax en Carolina del Norte, que era la ochenta y boava aerotransportada. ¿Cuántos tanques vinieron con usted desde Estados Unidos y sus características? Teníamos diecisiete tanques en la compañía, divididos en tres pelotones de cinco tanques cada uno y había dos tanques de comando. ¿Cómo recibieron ustedes la notificación de que iban a recibir, a viajar a República Dominicana? Una de las cosas que fue realmente maravillosa en esa situación es que la Fuerza Interamericana de Paz estaba conformada por varios países. Norteamérica y Sudamérica juntos, en una misión para detener a los comunistas en Santo Domingo. ¿Cuáles fueron las instrucciones que recibieron al ser enviados a República Dominicana? Fuimos a República Dominicana el 26 de octubre de 1965 y la misión era unirse con la brigada. Con una brigada llegamos y nos unimos a la 82 aerotransportada y entramos hacia la ciudad de Santo Domingo y recorrimos la ciudad. Durante ese tiempo, con la fuerza de choque de los grandes tanques rodeando por la ciudad, los insurgentes no mostraron oposición. No hallamos resistencia, no tuvimos que disparar. Fuimos con la infantería por toda la ciudad, llegamos hasta el mar Caribe, regresamos y yo dije, ya la tomamos, en referencia a la ciudad de Santo Domingo. ¿Les dijeron ustedes que había la posibilidad de que el Che Guevara estuviera en República Dominicana? Oí que el Che Guevara estaba detrás de eso, pero no tuvimos más informaciones con respecto a eso, o si estaba ahí, o si fue capturado, o cualquier cosa como esa. La insurgencia no vestía ningún tipo de uniforme y se veían como ciudadanos comunes. Nosotros cumplimos nuestra misión haciendo eso, en referencia a la protección con tanques. ¿Alguna advertencia sobre posibles peligros para los soldados aquí? No recibimos ningún tipo de advertencia en particular acerca de la oposición que harían los insurgentes, que haría la insurgencia, que harían los insurgentes. Pero como yo había viajado a Vietnam y tenía experiencia en combate, estábamos preparados para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir y para tener oposición. A nosotros nos recibieron agitando las manos. No hicieron nada que nos perturbara durante el camino hacia la ciudad. Bien, la gente tuvo una buena recepción para los soldados. Sí, absolutamente. Donde quiera que fuimos, ellos eran amigables. Ondeaban sus manos, estaban felices de vernos y creo que la razón es porque ellos sabían que el país estaba siendo liberado del problema con la insurgencia en ese momento. Fue absolutamente fenomenal. ¿Cómo describiría usted la situación, las situaciones al momento de patrullar las calles de Santo Domingo con sus tanques? Cuando estuvimos ocupando parte de la ciudad, la gente estaba contenta, muy amigable. Donde quiera que estuvimos, los tanques estuvieron en carretera, había gente que nos saludaba, muy amigable y felices donde quiera. ¿Hubo algún disparo de los tanques en el momento, de los tanques norteamericanos mientras estuvieron acá en Santo Domingo? ¿Fue necesario el uso de los tanques? No tuvimos necesidad de utilizar los cañones de los tanques, ni las ametralladoras, ni ninguna otra arma. No hubo requerimiento de eso. No tuvimos problemas con eso. En un momento, hubo algunos disparos al azar, pero no hubo necesidad de utilizar las armas en forma alguna. Infantería, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, body-to-body o frontal ataques o confrontations con los rebeldes. ¿Tenías algo? Lo único que tuvimos fue que recibimos la misión de los cuarteles generales de mandar algunas tropas a algunos problemas que había en algunas calles de nuestros campamentos. Había gente que estaba creando un problema y no tuvimos que hacer disparos. Solamente se necesitaba nuestra presencia. ¿No sintió peligro en alguna ocasión? Bueno, no lo hicimos, pero una de las cosas que las tropas ahí estaban en un campamento y el resto en tres diferentes campamentos. el campamento de mi compañía estaba en la costa y en la carretera a lo largo de la costa próximo al monumento donde Trujillo fue asesinado y estuvimos en la casa que era de un consejero político de Trujillo y todas las fotografías del interior habían sido removidas. Todas las tropas eran requeridas a que permanecieran en sus campamentos. No podían salir ni visitar restaurantes, nada de eso. Deberían de permanecer en el campamento a todo el tiempo y no podían hacer travesuras. Ya dentro del campamento podrían tomar algunas cervezas, hicimos una especie de club y teníamos una piscina que casi no utilizábamos porque no teníamos los materiales para mantenerla limpia. Pero teníamos una casa con piscina y ellos, los soldados, podrían estar felices. ¿Cuántos campamentos instalaron las tropas norteamericanas en República Dominicana? Había cuatro campamentos y el cuartel general no estaba más seguro que los demás cuarteles. El general brasileño Hugo Panasco de cuatro estrellas y un general de tres estrellas norteamericanas y otros comandantes estaban en la capital. Yo no creo que hubiese la intención alguna de crear problemas a algunos de los campamentos. ¿Por cuánto tiempo estuvieron ustedes acá en República Dominicana? Solo estuve en República Dominicana esa sola vez y no estaría mal que retornara para ver los grandes avances que han tenido desde que yo salí. ¿Cuánto tiempo duró la compañía acá en República Dominicana? Estuvimos ahí diez meses y cuando salimos regresamos de nuevo a nuestro campamento en Fort Georgia. Ninguno de los soldados fue herido durante esta presencia en República Dominicana. Ninguno de mis soldados fue herido. En alguna manera hicieron bien. Formé la compañía eligiendo lo mejor para el batallón de República Dominicana. mi primer sargento después de ese viaje tuvo movimientos a lugares a los cuales fue asignado y llegó a ser el segundo sargento mayor del ejército de Estados Unidos lo cual es una gran posición. ¿Cuántos otros lugares ha prestado usted servicio? La primera misión en la que estuve fue en Vietnam en el año 1961 cuando tuvieron la crisis en Berlín. Los tanques fueron enviados desde Fort Braggs y luego fueron enviados a Europa durante la crisis de Berlín y yo estuve ahí. Después de un en Alemania elegí voluntariamente ir a Vietnam así que tengo experiencia obtenida durante la crisis en Berlín. Ahí estuvimos haciendo prácticas en preparación de tanques para operar ante cualquier tipo de invasión de los rusos. Después de la República Dominicana fui reasignado a Vietnam donde estuve hasta el año 1969. Estuve ahí durante un año en labores de inteligencia y después de un año retorne a Estados Unidos para otras asignaciones. Así que tengo cierta experiencia en el combate y situaciones a través de los años. ¿Ha sido usted condecorado? Sí, he sido condecorado por la misión en República Dominicana en el año 1965. Estuve allí y me dieron la medalla de la estrella de bronce. recibí otra estrella de bronce en mi último viaje a Vietnam. Yo fui secretario de un comandante de cuatro estrellas en Atlanta y después de eso fui condecorado por la Legión de América. Algunos soldados norteamericanos después de participar en la intervención retornaron como civiles y se casaron con algunas dominicanas. ¿Conoce usted algunos de esos casos? No, 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 que hayan venido a casarse con dominicanas. No ocurrieron otras situaciones como en Vietnam. Estuve en Danang y en Saigón. Los muchachos son muchachos y las muchachas son muchachas. hubo matrimonios con vietnamistas y también en Alemania. En República Dominicana no se les permitía estar fuera de los campamentos. El lugar donde tienes tus truces, ¿dónde llegaste quedaste nuestro territorio? Bien, cuando llegamos con los tanques, desembarcamos en Playa Roja, cerca del puerto de Jaina. y ahí había una área con cocoteros donde colocamos los tanques y establecimos un campamento debajo de las palmeras y estuvimos ahí hasta que fuimos a realizar la operación en Santo Domingo. Luego nos movilizamos a una residencia que era de un antiguo consejero político de Trujillo. ¿No ha vuelto usted a República Dominicana después de eso? No he retornado a República Dominicana. Bueno, creo que debería de ser invitado por ti a ir hacia allá. Podría ir hacia allá si tuviera alguien que me llevara a dar una vuelta para ver cómo andan las cosas. Coronel Pickett, ¿Qué hace usted actualmente a su edad ya que está retirado del ejército de Estados Unidos? Bueno, me retiré del Army en el año 1980 como coronel. Regresé a Tallahassee y me gradué en la escuela y comencé a trabajar bienes raíces. Estoy trabajando con la empresa Coldwell Banker y mi bien. Yo tengo mi pago como retirado y mi seguro social. Realmente no necesito trabajar, pero disfruto trabajar. Y en julio cumpliré 83 años. Yo soy técnicamente listo, tengo un buen manejo de la computadora, no soy una persona que espera que les muevan las cosas, hago análisis de bienes raíces en mi computadora y tengo negocios privados proveyendo información de bienes raíces a personas. Entonces, me mantengo ocupado. Quisiéramos para concluir que nos diera su impresión muy personal acerca de que usted le impresionó acerca de nuestro país y nuestra gente. ¿Qué vio usted de República Dominicana y de su gente que no vio en otras misiones? Bien, ciertamente recuerdo toda esa amabilidad que los americanos nos demostraron y siento que hemos contribuido por la libertad de los americanos. Veo las fotos aéreas y los mapas por internet y siento que habiendo sido parte de la Fuerza Interamericana de Paz, le ayudamos a liberarse de todo ese problema. y la gente ha sido muy exitosa en tener un maravilloso país en el cual vivir. la gente ha sido muy exitosa y tener un país maravilloso que vivir en. Bueno, gracias por sus palabras. Gracias por sus palabras. Coronel Donald Pickett, las puertas de nuestro país están abiertas y nos gustaría mucho si nos honrara de nuevo con una visita. Es mucho lo que pudiéramos aprovechar toda su experiencia y todo el conocimiento durante diez meses que permaneció usted acá en República Dominicana en una época histórica. Muchas gracias por su interés en mis actividades allá. Y le digo adiós y espero nos volvamos a ver pronto. Gracias. Hemos hablado con Donald Pickett quien en 1965 era capitán del ejército de Estados Unidos y comandó un contingente de tanques traídos al país a petición de la Fuerza Interamericana de Paz para intervenir en la Revolución de Abril y que definitivamente tuvieron su papel en cuanto a lo que fue la evolución del conflicto a partir de la llegada de los norteamericanos. de la